¿Qué tal mi gente de Mahangue Bolívar? Les saluda José Martelo, el general del folclor. Hoy, 18 de septiembre, está cumpliendo nada más y nada menos que mi amigo Alfredo Jiménez, José Alfredo Jiménez, el pavo. Allí en Mahangue lo estamos felicitando con mucho cariño porque es que estamos muy contentos en tu cumpleaños, José Alfredo Jiménez, en tu cumpleaños. De parte de tus hijos, tu esposa y todos tus familiares. Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, hoy que estás cumpliendo años, hoy que cumpla muy bien el pavo. Que Dios te bendiga y que cumpla muchos años, hoy que estás cumpliendo años, mi gran amigo José el pavo. Te lo dice José Martelo, el general del folclor. Oh, lele, oh, la, la, José Alfredo, todos vamos a gozar. Oh, lele, oh, la, la, ahí viene el pavo y Junior, tu papá. ¡Feliz cumpleaños, el pavo!